Hola, continuamos con los relatos que han construido la desigualdad hasta nuestros días. Ahora vamos a abordar los nuevos relatos. Os acordáis de que hablábamos antes de los relatos narrativos clásicos. Hablaremos de los nuevos relatos que tanta influencia tienen en la vida de las personas. Empezamos con el relato publicitario. En el relato publicitario lo habitual es presentar a las mujeres fragmentadas, hipersexualizadas, vulnerables, violentadas, etcétera, o en papeles tradicionalmente asignados a las mujeres, como amas de casa o como madres. Yolanda Domínguez, artista visual, hace una crítica constante del sexismo en la publicidad, como podéis ver en el vídeo que a continuación se pone. El relato musical. La música está presente en toda nuestra vida, de manera a veces inconsciente. Muchas veces estamos oyendo letras de músicas que están entrando sin que le filtremos qué es lo que dicen y qué mensaje aportan, pero está entrando en nuestro interior. Por ejemplo, fijaros en este fragmento de una canción de Maluma. Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. También en el mundo del reggaetón y del rap están Kevin Roldán y Kali y el Dandy, diciendo quiero una mujer bien bonita, callada, fijaros lo del silencio, que no me diga na, que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga na, quiero que sepa bailar, que nunca salga sola y que nunca quiera pelear. Y un fragmento, porque podríamos pensar que ese tipo de música es que es una música muy alternativa, muy violenta, etc. Fijaros un grupo tan poco criticado y tan poco objeto de controversia como Guns N' Roses. Solía amarla, pero tuve que matarla, tuve que enterrarla a seis pies bajo tierra y aún puedo oír cómo se queja. El relato cinematográfico y televisivo. Yo siempre digo que tienen una influencia tremenda porque en realidad, pongo por ejemplo siempre a Halloween, la fiesta de Halloween. Hace 30 años eso era impensable en España. Hoy lo que es impensable es que no se celebre Halloween y eso se lo debemos directamente al mensaje cinematográfico norteamericano porque es el cine que más influencia ha tenido en la sociedad de los últimos años. Pues bien, dentro de la industria cinematográfica las mujeres cobran menos, reciben menos reconocimientos y son más rápidamente olvidadas. Por ejemplo, podemos hablar de Alice Guy. Alice Guy es la mujer que inventó el cine tal como lo conocemos hoy. Hasta entonces lo que se habían hecho eran grabaciones puntuales de la realidad. Es ella la primera que hace un relato de ficción y lo narra visualmente. Por tanto, inventó el cine. Hizo más de mil películas y en cambio nadie conoce hoy en día Alice Guy. El cine porno es una especialidad del cine que en realidad es una bomba de relojería cargada sobre el mensaje que se da a los hombres en la subsólida que tienen que entender con las mujeres. Fijaros que en 1998 había 14 millones de sitios pornográficos. Una tremenda cantidad. En 2005 ya habían pasado a 428 millones. No hay datos de lo que hay en 2019, pero ya os digo que en estos 14 años puede haber sido impresionante el mensaje del cine porno. Pornhub, la principal página porno del mundo, porque el porno es un mundo muy globalizado, recibió diariamente 92 millones de visitas. El equivalente a toda la población, es decir, a hombres, mujeres, ancianas y ancianos, niñas y niños, a toda la población de Australia, Canadá y Polonia juntas, viendo 24 horas al día porno. Y el porno no es, como yo digo, no es sexualidad. Es dominio del varón sobre la mujer. Erotizar el poder del varón sobre la mujer. La televisión es la avanzadilla quizá más importante de la igualdad. Es donde más se ha democratizado algunos personajes. Ya hay personajes de mujer con potencia. Algunas series televisivas son protagonizadas por mujeres, pero es obvio que aún queda mucho recorrido para la mejora, porque si vemos toda la producción conjunta, seguimos viendo que es minoritaria la presencia importante de las mujeres en las series. El papel de las mujeres en el cine también hay que analizarlo, porque el papel suele ser de complemento del protagonista. La historia que narra el cine es una historia de un hombre. La mujer es la que le sirve de complemento o incluso de adorno. Muy pocas películas, hasta hace poco tiempo, hoy en día ya se preocupan de cumplir el test de Besdel porque saben que lo van a medir con eso, muy pocas películas cumplían este test. ¿Qué es este test? Bueno, pues esto apareció en una revista sueca, era una viñeta, en la que dos mujeres van a entrar a un cine y una de ellas le dice a la otra. Yo nunca entro a ver una película que no cumpla tres condiciones. Esas tres condiciones son fáciles aparentemente de cumplir. Es que aparezcan dos mujeres, dos personajes que tengan nombre, que hablen entre ellas y que la conversación no gire en torno a un hombre. Fijaros cuántas películas de las más recientes no cumplen el test de Besdel. El Señor de los Anillos no lo cumple en las tres partes que componen la película. Es decir, nueve horas de cine sin que se pueda garantizar que se cumple ese test. La Guerra de las Galaxias, cinco de los seis episodios, Harry Potter, Avatar, etcétera, etcétera. Entramos en el mundo de los videojuegos, el relato narrativo más reciente. De nuevo son relatos narrativos que se han considerado como actividad para chicos, tan normal como que son los hombres los que lo lideran. De hecho, las mujeres inicialmente estaban sexualizadas y creadas para un público masculino. Aunque es verdad que esto está cambiando. Sobre todo un personaje que refleja ese cambio es el de Tom Ryder. La primera visualización del personaje es muy neumática, muy pechugona, muy vestida para complacer a los hombres y en cambio, en las últimas versiones de Tom Ryder, ya parece como una guerrera. En el mundo de los gamers, las profesionales mujeres no superan el 5%. Una gamer declara a este respecto que el problema es que no pueden practicar porque no es agradable jugar en línea. La misoginia está disparada en las redes. De hecho, muchos hombres se niegan a jugar online con mujeres. Y el evento Gaming Ladies, precisamente por ese ambiente hostil que se hace en Barcelona en 2017 con la intención de que las mujeres que se dedican a videojuegos lo hagan con tranquilidad, fue boicoteado hasta el punto de que tuvo que cancelarse porque anunciaron amenazas, forocoches y otras redes sociales.